Hoy les traigo un vídeo súper rapidito porque quiero dar en adopción a estos gatitos, bueno aquí hay uno y los traje para mostrárselos a ver si me ayudan a difundir este vídeo y le podemos encontrar hogar o estos gorditos, sí este de acá es el más gordito que hay miren lo que bonito, se llama Garfield porque come mucho mira, mira la cámara y miau, saluda miau, mi teta saludando sí, mira esta es la única hembra que tenemos la llamamos Candy sí, miau, esta molesta y ya están recién comidas también sí miau este, el otro que tenemos es este de acá que se llama Manchitas mira poco, ay sí, miau están estresados porque están en otro sitio no están en mi casa y ahorita están en mi casa y por último Spiderman Peter Parker miren lo que bonito es, estoy rayadito ahorita les vamos a hacer unos un videito un poquito más este, para que vean cómo se ven o sea, más detallado y tal el gatito, pero son muy bonitos tienen aproximadamente un mesecito un mesecito más o menos, ¿verdad? casi dos casi dos meses este, ya comen hacen en su en su cajita de arena echan broma como todo gatito ¿verdad? y son muy cariñosos y queremos darlo en adopción a cualquier persona que quiera que quiera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también estoy regalando otro gatito que ya es un poquito mayor y no es familia o hermano de los demás. Que es este gato de aquí, mírenlo por aquí. Es un gato negrito como le dirían, gato de Bombay, pero no es totalmente blanquito. Él aquí, ya va, sube la cabecita mi amor. Bueno, aquí lo que pasa es que no se ve, pero en la foto sí se ve. Él tiene una manchita blanca y tiene como unas cañitas así alrededor. Pero este gato de acá, mirenlo del tamaño que es. Tiene aproximadamente tres meses. Él llegó a mis manos del mismo tamaño que los otros. Y está súper domesticado, también igual que los otros. Suebe usar la arena, come, este, gatarina, todo eso. No está en ninguno de los gatos, están desparasitados. Pero él sí tiene una ampollita para las pulgas. Porque ya le tocaba. Este se deja bañar, los otros no los he bañado. Y es muy, muy cariñoso y es muy mansito. Es muy mansito, se deja hacer mucho cariño. Él no vive sin cariño, definitivamente. Yo lo amo con todo mi corazón, pero no me lo puedo quedar. Pero es un amor de gatito. Míralo, míralo. Un amor de gatito. Este se llama Negrito. Negrito, sí, nada más. Se llama Negrito. Negrito, sí, nada más. Bueno, si ustedes están interesados en estos gatitos o tienen algún amigo que esté interesado en estos gatos, me pueden escribir aquí abajo en la caja de información. Les voy a dejar el link, el link no, el correo donde puedan escribirme. O también saben que ustedes me pueden conseguir por Facebook, por Twitter, por el blog, por aquí. Pero es mejor así como que en el email que es sinaimakeup.com No, sinaimakeup.com Pero igual tú se lo voy a dejar acá abajo en la caja de información. Y por favor, difundan este video a ver si le encontramos un hogar a estos gatos. Y por si no saben, yo soy de Caracas, así que las personas que estén en Caracas o que puedan llegar a Caracas a buscar los gatos, chévere. Si no, difúndanlo y ayúdenme a buscarle a alguien cerca para estos gatitos. No compren gatos, adopten. Es mejor. Y gratis. Barato. Adóptame. Adóptame. Yo te haría muy feliz. Yo porque no me la puedo quedar, pero yo lo amo.